hola chicas bienvenidas al canal hoy vamos a realizar una manicura con esta bella placa de bon pretty que es la bp l 004 adelante y unos corazones unos besitos y los corazones que están acá ya los adelante aquí acá entonces continuamos el revés también ah 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 con la magia de los minutos voy a limpiar la cutica procedemos a sellar nuestra manicura con un esmalte transparente y 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 Aca Enseñamos todo Para protegernos Bueno chicas Ahí está Espero que les haya gustado Voy a transmitir informaciones Y estaré dejando Cada uno de los productos que utilicé Coméntenlo Compártanlo Y nos vemos en un próximo video Adiós